Feliz de que estén todos aquí. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Me trajo otro vasito? Bueno. Bueno muchachos, hoy es el 6 de febrero del 2018. Es un inmenso placer para nosotros estar aquí en Orlando. Tengo muchos amigos aquí, algunos están trabajando ahora, los voy a ver por la mañana. Tengo que hacer como 7 pequeñas reuniones acá. Gracias. En el caso de Orlando nos pasaba algo raro porque cuando hicimos los grupos por ciudades, el único grupo que tenía 3 miembros era el de aquí. Y entonces decíamos, bueno, valdrá la pena hacer un encuentro en Orlando, lo mejor es que no hay tantos cubanos, no sé. Y estamos de verdad muy felices de ver que hay muchos cubanos acá que siguen lo que estamos haciendo, lo que estamos proponiendo y sobre todo que tienen el deseo de participar. Porque en realidad esto no es un proyecto nuestro solamente, sino de todos los cubanos. Y lo que queremos es que la mayor cantidad posible se sume a este esfuerzo. Estamos transmitiendo también para, bueno, ya estamos casi en 200. Es muy rápido esto. Estamos transmitiendo para... Bastante rápido. Sí. Para... Para todo el mundo. Ahora, cuando los expertos se dan cuenta, lo comparten en la página de Somos Más. Eh... En Tampa se nos conectaron casi mil personas. Así que es una gran reunión. Yo vengo a hablar poco y a oírlos mucho. Y a tratar de debatir con ustedes, sobre todo, y de llegar a algunos consensos. Hoy tuve una reunión bien interesante con un pequeño... ¿Ya? Ok. ¿Puedes preguntarnos Wi-Fi? Debe, sí. ¿Puedes preguntarnos Wi-Fi? No, ya está bien. Está ok. Ahí como... como nada van a... 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 Bueno. Eh, no tenemos miedo sentarse delante y... ¿Qué, qué? Pero el que se sienta delante le va a mover un pangre. ¿Pero ya estamos así de aquí? ¿Luchando el panda? ¿Muy bien? Y el que no tenga teléfono fijo por ahí, le vamos a poner un... un teléfono fijo. Bueno, entonces lo primero... lo primero. Vamos a conocernos un poquito. Yo soy... eh... Eliezer Lázaro Ávila Sicilia. Me pusieron Lázaro porque... mi papá nació el 17 de diciembre. Sí. Y entonces ahora... después me entero como 20 años después que ya él se quitó el Lázaro. Y me dejó a mí entonces... el mercado. ¿Entiendes? ¿Sí? ¿Ese es el micrófono que se escucha abajo? ¿Ese es el micrófono que se escucha abajo? ¿Ese es el micrófono que se escucha abajo? ¡Oh, ya! Se escucha abajo. Bueno. ¿Siéntame bien? Bueno. ¿Qué? No, no, ya, ya. Súper bien. Que decían los de internet que se escuchaba un poco abajo. Bueno. Ya estamos. Bueno. Entonces... quisiera... conocer a las personas que están acá. Eh... porfa, si pueden... vamos a empezar de atrás para adelante. Solo decirles su nombre... a qué se dedican y... y... conocernos así un poquito más. ¿Han? Ok. Mi nombre es... Marcelo. Uh... Uh... Nosotros no somos aquí de Orlando. Somos... vivimos en el África. Cerca del EICLAN. Uh... Y... lleguamos aquí... nueve años. Uh... Soy ingeniera civil de la Guad de Cuba. y aquí afortunadamente hace como tres años y medio pude empezar a trabajar en una empresa de diseño así que echando pa'lante oye, Petupa, ahora que ya se dice echando pa'lante allá en mi pueblo esto fue real, el presidente del CDR se fue en una lancha o más bien vino en una lancha y cuando llaman por primera vez a la familia el mundo le dice oye, coño, ¿qué estás haciendo? esto compara que es Toñito, dice no, no, tú sabes, aquí, echando pa'lante dice, coño, la misma mierda que acá yo soy General Edadio y trabajo con la otugensa el mateционal y con un tránsito right aquí también y hemos avanzado bastante en un poco de tiempo Y como les he ido más o menos, nos vivimos más o menos ahí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. De hecho, hay buena reflexión en eso, porque en todos los encuentros que vamos haciendo, cuando se acaba la reunión principal, que empieza la mejor reunión, la de los pasillos, hay unos clientes que dicen, acá tú eres el que dijiste que tenías una empresa de mudanza. Entonces aquí la gente encuentra trabajo, aquí hay de todo. Entonces seguimos. Mi nombre es Michael Perfer, llevo unos años aquí en Orlando, y soy socio de la compañía de inversiones de Real Estate, o sea, bien feliz. Muchísimas gracias, hermano. Me llamo Eider, durante cuatro años que estoy aquí en Orlando, y trabajo como técnico de piscina. Gracias, hermano. Mi nombre es Jesús Morfa, yo, 19 años aquí, y soy ingeniero mecánico, me dedico a la venta. So, gusto conocerlo y me traigo. Me llamo Fred González, y en Cuba era... Bueno, fui de todo un poco, una de las cosas, fui jefe de siempre diseño de industria local en Santiago, Cuba, después fui artesano popular e emprendedor desde Cuba, porque no trabajé para el gobierno, no trabajé para nada, siempre he sido independiente, mental y físico y todo. Aquí, llevo 23 años, en Estados Unidos, y en los 23 años llevo 20, con mi propio negocio hago remodelaciones interiores, tengo una compañía que trabajo, tengo contrato de instalación de gabinete con gran compañía grande, y... ¿Qué onda para adelante? No, yo creo que no, ya yo estoy en la preparación de la jubilación, ya yo no he hecho más para adelante, a lo recién llamado, yo no. Bueno, me llamo José Manuel Canino, soy de Camagüey, llevo a cumplir 5 años aquí en Orlando, trabajado en la compañía Florida Hospital, el técnico de logística. En Cuba era un fantasma marginalizado. Aquí soy el personal. Gracias, Manuel. Bueno, mi nombre es Pablo Ernesto y estudié medicina en Cuba, estaba haciendo la especialidad de ginecotecricia, salí de misión a Venezuela, pedí traslado para acá, porque no me gusta el término del sector, porque no soy militar ni nada. Y nada, estoy aquí echando para nada. Gracias, Manuel. Me llamo Noel, Luis Martínez. Para todas las áreas. Mi nombre es Rafael Baez, soy ingeniero mecánico, graduado en Cuba y especializado aquí en Estados Unidos en construcción de motores de carrera, pero trabajo en la construcción como supervisor y llegamos 24 años en Estados Unidos. Echando para adelante. Permiso, no olvidé. Estudié el sistema eléctrico y biología en Cuba. ¿Sistema eléctrico y? Biología. Biología. Mi nombre es Maricela. Mi nombre es Maricela Valle, soy de Cienfuegos, llevamos, mi esposo y yo, llevamos 23 años aquí en Estados Unidos, y estamos en una compañía de construcción, llevamos unos cuantos años, y vivimos en Orlando. Muchas gracias. Muchas gracias por lo de esto. Es un bello matrimonio. Mi nombre es Tomás Castillo, vivo hace cuatro años aquí en Orlando, hace cuatro años de este país, y que me ha dado, me ha abierto las puertas y me ha dado la, la oportunidad grandísima, inmensa de sentirme en persona, y es la razón por la que he brindado, no las palabras, sino el corazón, para llevar a cabo este, este proyecto. Trabajo en una compañía de piscina también, soy full tech, y pues bien, ahí vamos en el camino hasta que podamos emprender nuestro propio negocio. Gracias, hermano. Ahora sí, ahora sí me toca a mí. Jorge Gil, Martínez, Jardón, soy de Villa Clara, o era de Villa Clara, o todavía sigo haciendo Villa Clara, vivo acá en Orlando hace dos años y medio, soy graduado de licenciatura en informática, y hace alrededor de seis meses, siete meses, abrí mi propia compañía de construcción, de trabajo en lo que es remodelaciones de casas interiores, trabajo con losas, pisos, laminados, haciendo baños, ese tipo de trabajo. Un gusto estar aquí hoy. Gracias, hermano. Yo me llamo Yaciera Piloto, llevo casi 20 años en este país, en Cuba, soy de Nuevita, Camagüey, en Cuba era maestra, y hoy soy un hombre de aquí en este país. Y un placer tenerte en mi casa. Gracias. ¿Señorita? Sí. Mi nombre es Elena, llevo 12 años en este país, soy de La Habana, de Playa, me dedico a bienes raíces, soy propio en Sociedad de Nueva Oficina, aquí en Orlando, y a mi esposa. Bueno, mi nombre es Alberto Cruz, yo nací y me crié en Jaelía, solo no nací en Cuba como tal. Mis padres vinieron en Mariel, entonces me crié en Jaelía entre, entre Barcero y Cubano. Entonces, llevo en Orlando desde 2008, tengo una compañía propia de presiones de casas, tuve en el ejército americano ocho años, fui policía militar, fui policía de ciudad, también fui guardia de prisión. Así que, estoy bien, bien en el sentido de policía, como el señor de este, estamos en el mismo giro, sobre moral y principio, más que todo, y Dios antes de nada. Gracias, mi nombre es Ángel Luis González, soy de Pinar del Río, he graduado en Cuba de técnico medio de contabilidad, llevo 6 años aquí viviendo en Orlando, y hace 3 años, más o menos, que tengo mi propia compañía de remodelación en casa, todo lo que tiene con piso y baño. Igual, un placer estar hoy compartiendo con usted, desde Cuba, que tuvo el encuentro con, el famoso encuentro con Alarcón, lo he venido siguiendo. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Y después volví ahora a hacer lo que es ventas online, Amazon, Ebay, todo, y la verdad es lo que me vengo. Y bueno, aquí para compartir con ustedes este nuevo proyecto que se va, un día más se va a hacer una venta más. Gracias, hermano. Bueno, mi nombre es Giovanni, soy informático, graduado aquí en Valencia, digo, en Orlando, en la Escuela Valencia, y es un placer estar aquí. Gracias, hermano. Yo me llamo Junier Reyes, me voy a encontrar ahí en Facebook como Junier Mani. Me estudié en Cuba, soy de Villa Clara, estudié en Cuba técnico medio electrónica, y después pedagógico cinco años, y después me fui de Cuba en el 2011. Y ahora soy asistente de enfermería en Tokio, en Japón, y ahora estoy de visita aquí en la Florida, por Miami, Orlando y Tampa, visitando amigos. Y me va bien, y vamos a ver qué es donde creer el futuro, apoyo a Somos Más. Y espero que sigan adelante, tienen mi confianza. Gracias, hermano. Mi nombre es Jesús Almeida, soy de Villa Clara, soy graduado en Ingeniería Mecánica en Cuba, diplomado en Administración de Empresas Hoteleras, que fue lo que más hice allá, hace 14 años. Llevo tres años en Estados Unidos, trabajo en una compañía de piscina, y para el correo postal. Gracias, hermano. Bueno, tenemos casi 500 personas conectadas, y están haciendo igual muchas preguntas y todo eso. Nos preguntan por qué no estamos en un local más grande, y es que la respuesta es matemática. Realmente, las personas que confirmaron que iban a asistir al evento fueron como 13. Entonces, teníamos el ofrecimiento de una familia aquí en Orlando, de que podíamos hacerlo en un ámbito familiar, aquí en su casa. Y dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no salir un día de los grandes teatros, que a veces también enfrían a las personas, marcan más distancia, hay quien es un poquito más tímido? Y ¿por qué no hacer algo más criollo, compartir directamente en la casa de alguien, que igual ahorita nos tomamos un café, hacemos algo así? Y dije, bueno, vamos a hacerlo de este modo. A fin de cuentas, todos los que venimos de Cuba, tal vez estar un poquito más apretados, o incluso pasar un poquito de calor, que yo no siento mucho calor, no es nada. Vaya, se puede ir hasta la corriente. Estamos preparados. Entonces, quiero empezar sobre todo dándole unas inmensas gracias a esta hermosa familia que nos ha acogido en su hogar, que le hemos invadido este espacio privado, pero para hacer algo público que va a tener un impacto en todos nosotros. Entonces, muchísimas gracias en nombre mío, de Ivana y de todo nuestro movimiento. Bueno, entonces, les voy a comentar un poquito, en Cape Coral tuvimos un encuentro bastante bueno, en Tampa, fueron como 134 personas, fue un evento grandísimo. Tampa es una ciudad, no solamente con una gran comunidad cubana, sino también con una comunidad cubana organizada, que está acostumbrada a tener liderazgo en la comunidad cubana, y tú haces una convocatoria y está como todo el mundo pendiente. Y la verdad es que venimos maravillados del encuentro que tuvimos en Tampa. De hecho, entre el encuentro de Cape Coral y el de Tampa, en todos los términos, en la cantidad de personas que se ha hecho miembro del movimiento, en la cantidad de personas que nos ha hecho algún tipo de donación, en la cantidad de personas que nos ha brindado algún tipo de ayuda, de servicio, de su casa, de una habitación, de lo que sea, hemos multiplicado ya casi por 10 el tamaño de nuestra fuerza política. Hoy, la verdad es que estamos súper dichosos de estar aquí. Llegamos un poquito cansados, pero con una duchita ya estamos al día. Y bueno, aquí Joana, que le quiero dar las gracias también, mi fiel escudera, que mientras yo converso y hago relaciones y estoy reunido, Joana tiene un oído y un ojo en lo que yo estoy haciendo, y el otro en el teléfono gestionando el próximo paso. Y ha sido, la verdad, sin ella no hubiera sido posible. Así que, muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, entonces, esperemos que no la voten del trabajo ahora cuando yo vuelva a llegar a Miami por haberse fugado conmigo a todo este recorrido. Voy a tener que ir a hablar con tu jefe. Tenemos casi 500 personas conectadas. ¿Qué otra pregunta estaban haciendo? Nada, lo de local. Ya, respondido entonces. Bueno, entonces, yo quisiera, sin dar un gran discurso, tratar de comenzar. La propuesta que nosotros estamos haciendo, o algunas de las propuestas ya son bastante públicas. Entonces, quisiera saber qué opinan ustedes, por ejemplo, de un primer tema y esencial, que es la posibilidad de que todos los cubanos, que no estamos bajo la represión del sistema en Cuba, que ya vamos a ser casi un tercio de la población cubana, tengamos una representación legítima, electa por la gran mayoría, y que pueda representarnos y trabajar en el beneficio de, en primer lugar, los que lo eligen. Que tienen bastantes cosas por conquistar. Hay bastantes problemas que no son solamente del cubano que está en Cuba. El cubano que vive fuera de Cuba tiene un millón de problemas en su relación con su nación. Ya sean temas de aduana, de pasaporte, de precios, de tratamiento, de posibilidades de tener una propiedad en Cuba, de poder ir a Cuba en barco, o en una avioneta, o en lo que tú desees. De poder tener los derechos que nunca debieron perder. Estén donde estén. Porque hay personas que hoy están en Cuba y mañana estarán aquí. Y otros que están aquí y mañana estarán en Cuba. Y qué bueno poder tener la misma relación que tienen los italianos con el resto del mundo. El único país que cuando la gente sale de Cuba le dice, bueno, ¿y tú te quedas? O tú te bajas. Esas preguntas no tienen sentido. Ve a donde tú quieres y después vuelve. Entonces, eso sería un tema importante. Porque nosotros quisiéramos que en el momento que hagamos la convocatoria, la mayor cantidad de cubanos del mundo entero respalde esa convocatoria y nos demos el regalo de poder por primera vez elegir algo. Porque he estado en las Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos, en la OEA, en todos lados, y no hay nadie que cuente muchas veces con la oposición cubana porque no sabe qué cosa es eso. ¿Quién es la oposición en Cuba? ¿Quién representa la oposición en Cuba? Entonces hay, en determinado momento, en función de las características de quien convoca, elige a quién de la oposición invita. Si es una persona, digamos, pro bloqueo, pro embargo, dice, oye, vamos a traer a Antonio Rodríguez. Me parece muy bien. Si es una persona que tiene un pensamiento un poco más al centro, dice, bueno, vamos a traer a Eliezer. Pero nadie te sabe decir quién representa la oposición cubana. Es como muy disperso. En Miami hay más de, como, en Miami hay todos los partidos que tú quieres. Y todas las organizaciones que tú quieras. En Cuba, hasta la última vez que hice un sencillito, había 43 partidos políticos. Ahora, si yo los pongo a ustedes a mencionar, no van a mencionar ni tres. Y si profundizamos, digo, bueno, y esos tres que nos mencionaste, ¿qué propone cada uno? No vas a saber nada tampoco. Entonces, estamos volatilizados. Y eso es lo que trae eso. En economía, que por ahí tenemos un economista, una dispersión total del capital, de los recursos, de lo poco que se pueda reunir. Si tú, hay un dicho, creo que nuestros ancestros fueron expertos económicos. Con este dicho que decía, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, si nosotros estamos en tantos frentes de combate, bueno, menos mal que Hitler, en su momento, no se sabía esta frase, y abrió como siete frentes de combate, y por eso perdió. Porque de frente era casi imbatible, ¿no? Pero nosotros tenemos que tomar este tipo de lecciones. Y hay que poner todo el esfuerzo, todo el empeño, en una sola dirección, en una sola punta de lanza, con la que estemos de acuerdo, al menos en un 60, un 70%. Porque esperar a que haya alguien, o algún movimiento, que tenga exactamente las mismas ideas que cada uno de nosotros tiene. Bienvenido, maestro. Gracias. Perdón. Oye, aquí todos nos presentamos, así que dices tu nombre y eso. No, mi nombre es José Fontera, llevo poco tiempo en la ciudad de Blanco. Oh. Pero no tampoco, tres años. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, yo soy copywriter y web manager. Aquí en Cuba era, estudié periodismo y marketing. Y entonces después me dediqué a, o sea, en los estudios de los dos años. Entonces está hecho eso para adelante. Sí. En comparación a lo que sepa la antes. En haber, yo creo que diez años de la UAB en Cuba. Entonces, gracias hermano. O gracias a ti por llegar, y gracias a los anfitrionas del lugar. Pero ojalá. No, está bien. Yo sé que no habéis cambiado la obra. en la UAB en Cuba. Bueno, seguimos. Entonces, la cuestión es esa. Creo que cualquier, aquí he hablado de unos cuantos empresarios. Me gusta, lo que más me gusta oír de un cubano, a mí es como, como si pusiera, a ver, a música, Yomir, Yomir, Celia Cruz, Gente de Zona, Gente de Zona, No, Yomir también. No, ese mismo también. No, que esto queda, esto queda grabado. Con todos y para el de todos. Cada cual con su gusto. Mi esposo pone a Yomir cada rato, y entonces ahí estamos, y yo, pero tírame ahí a compay segundo, y a ver, es que, eso me pasa por buscarme una novia tan joven. Pero bueno, ahí vamos conviviendo, y ahí vamos siete años, así que eso demuestra que, el ecumenismo cultural funciona. Y la historia es eso. Aquí hablaron varios empresarios, y yo estoy seguro de que cuando se proyectaron, a qué se iban a dedicar, todo el mundo lo primero que hace es, saber con qué cuenta. Antes de tú meterte en cualquier cosa, tú te sientas en la mesa, con tu pareja, con tu socio de negocio, y dices, bueno a ver, ¿cuánto tú tienes? Yo tengo dos mil pesitos ahorrados ahí, tú sabes, era para los quince la niña, pero sé que echalo ahí para adelante lo echamos. Ok, bueno, yo tengo mil quinientos, y vamos a ver, a lo mejor con el crédito que tenemos, nos pueden prestar diez mil más, vamos a ver qué vamos a hacer, ok. Sobre la base de esos recursos reales que tú tienes, y sobre tal vez la potencialidad que tú le ves a la idea que vas a desarrollar, entonces asumes un río, y dices, vamos a tirarnos a la piscina, o vamos a esperar un poquito más, y vamos a invertir en superación, para entrar al mercado más duro, o vamos a tantear el terreno, vamos a hacer un estudio de mercado, vamos a hacer fin, pero todo eso es una planificación, nadie emprende un proyecto exitoso, si no tiene al menos una mínima planificación, trabajo de mesa. A mí me da la impresión, de que, todas las personas que queremos un cambio en Cuba, que queremos, que Cuba sea un país democrático, próspero, libre, todas las cosas esas que son tan fáciles, y se nos han hecho tan difíciles, 60 años, la mayoría del tiempo estamos como que improvisando, estamos como que reaccionando, ah, le dieron un golpe a alguien, pues vamos a poner en Facebook ahí, que lo liberen y tal, pero eso es algo muy circunstancial, mañana nadie se acuerda de eso. Entonces necesitamos, por primera vez, tratar de articular un proyecto, un plan, con fechas, con costos, con participantes, donde cada cual sepa, cuál es el pedacito que le toca, para llegar a cumplir esa meta. Aquí estamos fundando, una gran compañía, donde cada cubano, es un socio, ok, los socios, tienen derechos, y deberes, como deberes, seguramente vamos a tener, difundir toda la información posible, apoyar incluso económicamente el proyecto, si hay que brindar la casa, la sala de la casa, pues brindarla, si hay que manejar 5 o 6 horas, pues manejarla, si hay que esconder a Joana, por ahí unos días, pues la escondemos, y así, ah, pero cuáles van a ser, los beneficios, o los derechos, que vas a tener, bueno primero, a estar al tanto, a estar informado, de todo lo que está sucediendo, para que puedas participar, segundo, esto que estamos haciendo aquí, que los que están promoviendo el proyecto, vengan a reunirse contigo, a mirarte a la cara, a preguntarte, que tú crees, nosotros salimos, con unas ideas, al cabo de las millas, que hemos recorrido, ya nos dimos cuenta, que las ideas, que traíamos al principio, ya las modificamos todas, incluso hasta adoptamos, otras ideas nuevas, porque ha salido, de las personas, el pueblo es sabio, realmente, y yo creo que ahí está el cambio de concepto, aquí no estamos hablando de un líder, o un mesías, como algunos quieren hacerlo ver, que te está diciendo, sígueme ciegamente, este es el camino, no, 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 estamos invirtiendo eso, estamos viniendo aquí, a preguntarte a ti, cuál es tu idea, y a decirte, que nosotros estamos dispuestos, a trabajar 100%, por buscar la coincidencia, entre las tuyas y las nuestras, para seguir adelante, por ahí salieron ideas magníficas, ya tenemos una app, para celulares en camino, que todos los cubanos, que la puedan descargar, en su teléfono, Android y iPhone, en Cuba, y en el mundo entero, puedan estar al tanto, de todo esto, que estamos haciendo, incluso contribuir online, y repartirse a todos los muchachos, del barrio, y hacer, que la política sea sexy, como vengo diciendo, bueno, hoy toca, a los habitantes de Orlando, yo creo que ustedes, son una buena representación de eso, si buscamos las estadísticas, a lo mejor aquí viven, no sé, 100 mil cubanos, pero, nadie se frustre, porque el 100% de las personas, no participen, de un proyecto, no existe ningún país, en el mundo, en que todas las personas, tengan un interés político, marcado, hay países europeos, extremadamente desarrollados, donde vota el 18% de la población, y tú dices, ay Dios mío, con las ganas que yo tengo de votar, y esta gente, pueden votar, y va al 18%, yo he preguntado, en Bélgica, por ejemplo, a un joven en la calle, ¿cómo se llama el presidente, y no lo sabe? Ojalá un día en Cuba, todo funcione tan bien, que no esté tan directamente conectado, todo con la política, que nuestros hijos, nuestros dientos, se puedan dar el lujo, de decir que no conocen al presidente, porque el presidente, no influye tanto en su vida, ni la política, un hecho lamentable, triste, que le pasó, si mal no recuerdo, fue al gobierno de Polonia, no sé si recuerdan, hace año, en otro avión, que se cayó con el presidente, y todo su gabinete, un hecho que conmovió al mundo, y muchos me preguntaban, ¿y ahora qué va a pasar con ese país? ¿Qué va a ser del destino de ese país? Bueno, pues mira, estuve averiguando, no faltó el huevo en ningún mercado, no se paró el metro, todas las escuelas funcionaron, todos los comercios abrieron, el país siguió normalmente, y eso es porque, a mi juicio, un país funcional, tiene tres niveles esenciales, tiene un nivel base, que tiene que ver con la persona, con las familias, con los valores, con las tradiciones, con la cultura, con las costumbres, ese es el nivel básico, de ahí parten, entonces, las relaciones entre los seres humanos, esas relaciones, son comerciales, educativas, de emprendimiento, de promoción, de muchos tipos, pero ¿cómo van a ser esas relaciones? Esas relaciones van a tener la calidad, que tengan la calidad de las personas, que la van a tener, ¿ok? Si vamos a ir a una fiesta, la diferencia entre si la vamos a pasar bien, nos vamos a divertir, o vamos a salir a piñazo, tiene que ver con los valores, con la cultura, con la educación de las personas, que van a ir a esa fiesta, y luego está el gobierno, está la política, que su función elemental, es pensar cada día, cómo hacer mejor, las dos cosas anteriores, para tratar de hacer mejor, la comunidad de valores, éticos, morales, y compartidos, la política es esencial, porque la política es, el espejo, donde se va a mirar, todo un pueblo, Cuba lo que ha visto, durante estos años, son discursos, con las venas alteradas, aquellas tribunas abiertas, cargadas de ofensas, de caricaturas, contra todo lo que no fuera, el comunismo, actos de repudio, actos vandálicos, contra familias, contra personas, donde los niños, estaban mirando eso, y si lo hacen los políticos, que son el ejemplo, para el país, entonces eso es legítimo, eso es normal, violentar, gritar, robar, que es expropiar, es normal, entonces ya crecieron, como cinco generaciones, con esa distorsión de valor, por tanto, si tú estás mirando, un parlamento, como es el parlamento sueco, o holandés, u otros, donde tú ves que, cada vez que va a hablar, una persona, incluso en contra de otro partido, lo primero que le dice es, su señoría, fíjese usted, la importancia de los símbolos, que se pare una persona, y diga, su señoría, a que se pare y le diga, es cuálido, como dicen en Venezuela, no, termina de apiñazo, tú gusano, su señoría, ya le está dando al adversario, incluso un lugar, voy a, te voy a tirar con el rayo, pero te respeto, ¿no? y entonces luego viene un lenguaje, unas palabras, ¿no? y saben donde yo encontré eso, misteriosamente, yo pensé que eso en Cuba, nunca había existido, y un señor, que le decíamos cariñosamente, papolo, que tenía como 90 años, un día en su casa, me lleva a su cuarto, y me enseña un libro, gordo, así, con unas tapas gordas, y esto que será, y el hombre me entrega, y lo tengo hasta hoy bajo custodia, la copia de las actas de la constituyente, de 1940, eran dos tomas, él tenía uno guardado, y me lo regaló, y me decía, yo estoy viejo, ahorita me muero, efectivamente pasó hace poco, y, y bueno, a lo mejor no voy a poder ni despedirme de ti, pero custodia esto, y yo me voy para acá, si empiezo a guiar aquello, y yo, me parecía que no era Cuba lo que yo estaba leyendo, cuando se paraba, Antonio Saco, o, itera, tantos, de los dominios de izquierda, que de derecha, Jesús Menéndez, personas, que forjaron la nacionalidad cubana, y ese espíritu republicano, iban a hablar, los del partido popular, o iban a hablar los ortodoxos, iban a hablar cualquiera, casualmente empezaban a sí mismos, su señoría, permítame dirigirme, a usted, para decirle, que estamos totalmente en contra de la propuesta, que ha hecho el partido popular, estimamos, que nuestras mujeres deben tener igualdad de derechos, que los hombres, que todos los cubanos deben ser, cuando yo leía aquel lenguaje, wow, ya tuvimos, en algún momento, esos destellos democráticos, que desde 1902 hasta ahora, siempre fueron pequeños periodos, en la historia, pero con esos poquitos destellos democráticos, construimos una nación, el que recorre hoy Cuba, desde Pinar del Río, hasta Guantábal, y mire todo lo que pueda mirar, se dará cuenta, que en ese periodo, se construyó Cuba, y de hecho, no solamente la Cuba que tenemos, se pudo construir, en ese tiempo de república, que no sé si han visto la maqueta de La Habana, el documento más disidente, que tiene la historia de Cuba, es la maqueta de La Habana, están en tres colores, ahora no recuerdo la proporción, pero, está pintado, la etapa de la colonia, en La Habana Vieja, está la república, toda Habana, y está la revolución, unas pinticas, alrededor de La Habana, a la mar, reparto Camilo Cienfuegos, los edificios más molestos, los edificios más incómodos, ahí están, entonces, ¿cómo pudimos construir tanto, en la única etapa, en que hubo, mal que bien, alternancia en el poder, en que hubo partidos políticos, había más de 130 periódicos en La Habana, entonces, algo tiene que ver la democracia, con el desarrollo, no estaban resueltos todos los problemas, para nada, había grandes diferencias, entre el cambio y la ciudad, había como un 25% de analfabetismo, pero yo creo que la noticia, no era que había 25% de analfabetismo, la noticia era que teníamos 75% de analfabetismo, porque, cuando miras para el costado, éramos los que más analfabetizados tenían, de Hispanoamérica, más que España, nosotros, en todos los términos, éramos un país avanzado, para la época, ah, que había tremenda corrupción, que el gobierno, o varios gobiernos de La Habana, se aliaban con algunas mafias norteamericanas, y hacían el casino, y lo otro, y daban coimas, a los políticos, ok, eso existía, y aún así, Cuba progresaba, yo creo que le pasaba a Cuba, en aquella época, alguien que yo puse a dirigir, el copelita que yo tenía en el Yare, tenía, puse dos F, primero uno, que el hombre y yo, cada vez que sacaba la cuenta, porque él pensaba que sabía más matemática que yo, pero el ingeniero era yo, pero él era callejero, y entonces me hacía unas cuentas de, dos por tres, por cuatro, y yo sabía que cada día él me, se apropiaba indebidamente, y al menos, de al menos el 20% de la venda, la búsqueda, la búsqueda, estaba echando para adelante el hombre, estaba luchando, y, bueno, pero yo ganaba, al día, 100 pesos, 150 pesos, oye, ganar 100 pesos, 150 pesos, que eran cuatro o seis dólares, al día en Cuba, yo era un macete, en el Yarey, sí, porque a lo mejor en Varadero, es una propina, pero en el Yarey de Vázquez, hay un empresario, éxito, no sé qué cosas, y digo, bueno, quédate por allá, y eso, yo voy a cambiar este negocio, y cambio el F y pongo a uno, honesto, 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 demasiado, el hombre no me robaba, pero no producía, entonces, pasé de ganar 100 y 150, ganar como 20 o 30, y llegué a perder como 300 al día, porque el otro, que era habilidoso, lo mismo, se trepaba arriba una torre de azúcar, y bajaba con un saco de azúcar, que lo recibía a las 3 de la mañana, que andaba, y qué es lo que no hay, un coche de caballo, cogía un triciclo de ahí, y gestionaba aquello, y yo con ese ejemplo, de lo que me pasó a mí, y en la vida personal, que tuvo final, que el Térico Pelita, me di cuenta que, a lo mejor algo así, pasaba en la República, el país producía, un millón de dólares, ellos se robaban, 250 mil, pero construían, tres puentes, un túnel, o 20 kilómetros de la autopista, reparaban tal edificio, así, entonces, yo creo que las personas, observaban, que había un progreso, pero qué pasa, que estamos acostumbrados, también, a esperar un progreso, que sólo viene de la política, y en una sociedad democrática, el progreso, no viene de la política, solamente, el progreso viene, de las personas, y eso es distinto, ningún gobierno republicano, tuvo nada que ver, con el negocio, de mi bisabuelo, ninguno, el único responsable, fue mi bisabuelo, y en cada pueblo de Cuba, en cada rincón del país, había comercios, billares, salones de baile, muchísimas cosas, ustedes, no sé si les ha pasado, que cuando recorren, cualquier pueblo de Cuba, con alguien que le está enseñando eso, hay dos frases, que son constantes, esto fue, esto era, aquí estuvo, por aquí pasó, todo es, el pasado, te hacen así, mira para allá, tú ves unas columnas así, con unas matamaragunas en medio, y dices, bueno aquí fue la industria rechabala, esto es por tabarrón, para tal lado, entonces, es un tour, por el pasado, no por el presente, y cómo surgió todo eso, bueno, porque eso no fue gracias, a ningún político, ni a Batista, ni a Machado, ni a otro, eso fue gracias, a la libertad, de empresa, de poder en tu país, plantearte un proyecto, y llevarlo adelante, y yo creo, que si le ponemos, en una balanza, lo que los políticos crearon, dígase, obras públicas, y todo eso, contra lo que los cubanos, y las cubanas crearon, siempre va a ser superior, a lo que crean, las personas, el político, puede ponerse de acuerdo, para hacer un puente, que una, el tal, tal, sí, además, con el impuesto, de los emprendedores, así que eso, lo están aprobando, los políticos, pero se está haciendo, con el dinero, de las personas, pero la inmensa, bueno, cuánto demora, hacer, aprobar un puente, aquí en la Florida, bueno, se reúne el parlamento, qué sé yo, sí, pero mientras tanto, cuántas miles de compañías, no adquirieron nuevas técnicas, para hacer su trabajo, cuántos dueños, de los que reparan piscinas, se compraron, nuevas trocas, o camionetas, o miraron que está en el mercado, cómo hacer mejor un hueco, cómo hacer, eso es desarrollo, y sucede paralelamente, entonces, lo que ha pasado, es que después del 59, el único importador, el único exportador, el único que aprueba proyectos, el único que los revisa, que los controla, el único, el único empleador, del país, se convirtió en eso, el partido comunista, y su sistema, entonces, todos los demás, era una sola compañía nacional, un monopolio nacional, del Estado, y todos los demás, somos empleados, de esa compañía, con un salario de 20 dólares, y un seguro médico, de mil dólares, y un seguro de salud, o sea, y un seguro de educación, de los otros mil dólares, para ir 20, para que, te tomes un guarapito, por ahí, con tu novia, cuando vayas a salir, ah, cuando éramos subsidiados, por la Unión Soviética, eso no era ni tema, de discusión, bueno, a lo mejor, con 10 pesos, ibas a la casa, a la amistad, si te casabas, y te divorciabas, y te casabas, la semana que viene, me cuentan a mí, que daban, no sé cuántas cajas, cervezas, y vete por un hotel, y hasta no sé qué, y en la tienda, bueno, había carne rusa, esto, lo otro, no es un huelma, en Cuba, nunca hubo la variedad, que hay en un departamento, el huelma, no, no vamos a confundir las cosas, pero para el que no, no sé, había algunas cosas, ahora, los rusos, estaban cayendo a piñazo, por un perro caliente, porque es parecido, a lo que pasa ahora, Fidel le dona a Bolivia, 58 mil televisores, con sus videos, para el programa, yo sí puedo, bueno, lo que, lo que yo sí no puedo, es mi abuela y mi abuelo, que se pasaron la vida entera, y nunca pudieron pagar un televisor, y estuvimos viendo, un televisor caribe, cuando ya eso en el mundo, estaba en los museos, pero bueno, él se daba el lujo, de hacer política internacional, el televisor de él jamás en la vida, se lo regaló a nadie, un televisor inmenso, el último que había, el que él regaló, es el de mis abuelos, tal vez el de mis abuelos, entonces eso mismo hacía Rusia, los rusos no tenían nada, pero, Ucrania, ahí está la historia, la recogen las hambrunas, que pasaron, que murieron incluso, millones de personas, la desnutrición, los videos que hacían en aquella época, las mujeres aquellas así, con la cara amarilla, y en cartón, y entonces bueno, en Cuba hay de todo, claro, porque era la vitrina, frente a los Estados Unidos, era ahí el choque de los modelos, comunismo contra capitalismo, como las tiendas, este en Corea del Norte, que hacían papeletas, con productos así, para pegarlos, para que los turistas, pensaran que había cosas, entonces, solamente dos veces, en esos 60 años, el Estado cubano, cuando se lo ha visto, en el Pico del Auro, le ha dado, una mínima posibilidad, a los cubanos, de hacer algún tipo, de emprendimiento, año 90 y pico, cuando nos quedamos, opción cero, aquello, que un pajamiano, y viste, de frazada, y toda aquella historia, que mejor ni recordar, bueno, vamos a, como el Estado, ya no podía, bueno, que la gente haga, un poquito ahí, de negocio, pues, quien te dice, que los cubanos, respondieron a eso, de una manera, espectacular, de un momento a otro, te ibas entrando, a Puerto Padre, en la turn, y te topabas, 12 timbiriches, y te podías comer, un pan con carne, y te podías tomar, un refresco, y comer una pizza, no gracias, a el Estado, sino a pesar, del Estado, bueno, cuando vieron, que levantó, un poquito aquello, no sé si fue, el Aje o Fidel, porque ahora, todo el mundo, le echa la culpa al Aje, el Aje puso mal a la cosa, el Aje le quitó la java de Texas, el Aje, tal, bueno, volvimos a caer, en que le decomisaron, todo el mundo, y suspendieron la licencia, apenas que el país, se recuperó, un timo, ahora después, año 2006, 2008, viene Raúl, y autoriza, después de ciento y pico, años de república, y de una historia, de cientos de, de años, autoriza a un forrador de botones, a ser forrador de botones, autoriza un plomero, a ser plomero, un albañil, a ser albañil, pero venimos de tantas cosas malas, que la gente lo vio con una alegría tremenda, imagínate, ya puedo ser albañil, ya puedo poner, ya puedo vender pan con pasta, ahora sí, sí, este es el momento, bueno, resultado, para que venga nuestro pueblo, realmente, lo que veníamos hablando al principio, el cubano no es malo, el cubano es demasiado noble, y súper emprendedor, y yo tengo un orgullo, tremendo, 400, la última cifra que vi, casi medio millón, de trabajadores, por cuenta propia, dueños de negocios, en Cuba, que emplean ya, un gran porciento, de la fuerza laboral cubana, sigue siendo el estado, el principal empleador, pero ya hay, algún millón, de personas en Cuba, creo que como dos millones y algo, que no llevan un plato, de comida a la mesa, gracias a lo que se roban, de su centro de trabajo, lo llevan porque tienen un trabajo, que les paga un poquito más, aunque limpien, en una casa de alquiler, o trabajen en un almendrón, o vendan bisutería, en la Habana Vía, pero ya se gana su trabajo, con dignidad, esto ha generado, en poco tiempo, un mercado en Cuba, que ya empieza a incidir, en los valores, de la sociedad, a un nivel muy pequeño, lo que tenemos que hacer, es multiplicarlo exponencialmente, había muchachos, en mi barrio, que usted los veía, aburrido, el día entero, hay un poste, que le llamamos allá, el poste del cuero, es el único poste, que tiene luz, al lado de la carretera, pusimos unas piedras ahí, y nosotros, cuando veníamos de la escuela, el entretenimiento, era sentado, en el poste del cuero, y a dar cuero, a mí me dieron cuero cantidad, porque tengo las canillas flaquísimas, y entonces, al otro, porque tiene la sorrera grande, este porque no sabe bailar, el otro porque le dieron una galleta, en la fiesta, a decir, se me ha pasado, y eso era lo que me ha pasado, pero al final, siempre nos quedamos mirando, a nuestro mundo así, con una tristeza tremenda, y la frase final era, caballero, esto está bien, de piña, esto no es fácil, aquí lo que hay es que ir, si esto no va a dar, y llegaron, los emprendedores, con sus pequeños proyectos, y de momento, miro que varios de estos vecinitos, vestidos de, de camarero, afeitaditos, y levantándose temprano, y para aquí y para allá, oye, ¿qué pasó? ¿dónde está? no, que ahora estoy trabajando, una paladar ahí, no, no, no te puedo estar hablando mucho contigo, ahora que entro a las nueve, y ahí, trepándose en un camión, en lo que fuera, en una bicicletica, y por la noche, llega todo sudado, con la corbata así, girada con un lado, y tuvimos días, nos cayó una delegación, de cada diez, eso ahí, y fue tremendo, pero ya los temas, que estás hablando, son otros, ya aprendió a preparar, distintos tragos, ya aprendió, a tratar con cortesía, a una serie de personas, ya arregló, la cocina, a la abuela, que vivió con la abuela, que estaba, se estaba cayendo, y ya le hizo una mesetica, ya está pensando, en comprarse un aire acondicionado, para mí, esa es la semilla, de la futura democracia, en Cuba, la economía, es para mí, la expresión práctica, de la política, de hecho, tengo la teoría, de que la política, surgió, para garantizar, la estabilidad, de la economía, por eso surgieron, los asuntos públicos, para que el comercio, y todo eso, pudiera hacerse, en paz, y con unas reglas, medianamente, justas para todos, son teorías, que yo tengo, yo primero, tengo la teoría, y después cuando voy al libro, compruebo muchas de mis teorías, porque me gusta, primero que todo, llevarme por la lógica, me gusta primero, sacar mi conclusión, y después leo a Martí, con algunas cosas coincido, con otras digo, caramba, Martí metió una pifia aquí, porque es mi pensamiento, a lo mejor, si tuviéramos una discusión, de tú a tú, ahí, no sé qué, pero, lo cierto es que, todos los grandes pensadores, del mundo, vivieron en su época, y en su momento, y los cubanos, no podemos, ahora en el siglo XXI, cada vez que vamos a hablar, caernos a martillas, no, pero Martí dijo esto, y el otro, no, si, pero Varela dijo aquello, no, pero el otro dijo, dale, bueno, es que eso lo dijo, cada cual, en un contexto, que no tiene que ver nada, con lo que tú y yo, estamos hablando, tú no tienes un cerebro, dos ojos, tú no sabes leer, y escribir, vamos a discutir tú y yo, no me hable más de eso, ah, y luego vamos a nutrirnos también, de todo ese pensamiento y demás, pero primero pensar nosotros, ahora tú le dices a Martí, oye, ¿qué tú crees? ¿me abro una página guagua o me hago un blog? ¿qué tú crees que te va a decir? No, no vivió ese momento, vivía con la pluma y con la tinta, entonces, bueno, esta es la visión que yo tengo de las cosas, si nosotros promovemos en Cuba, la esperanza en el plano económico, que es el que mejor va a entender las personas, porque es el plato comida que tiene adelante, y más bien explicamos, cómo la libertad de expresión, y los derechos humanos, y todo eso sirve para lograr eso, yo creo que nos van a entender mejor, y de hecho, es la manera en que somos más, crece, y la manera en que somos más, lo explica todo, a partir de la economía, preferiblemente, porque aparte, política, al final viene siendo economía, fíjense cuánto invierten los países en unas elecciones, Guatemala, El Salvador, países pequeños, buscan los millones que invierten, y te vas a asustar, como un país con un PIB tan pequeño, y puede invertir 100 millones de dólares en unas elecciones, pero cuánto cuesta la paz, lo que tú estás garantizando, con esa gran inversión, con esas elecciones, es que en los próximos 4, 5, 6 años, vas a tener paz, ¿qué significa la paz? Bueno, lo contrario a la guerra, ¿no? Ustedes, o sea, la producción es un asunto de la paz, el crecimiento, el desarrollo, si estamos, no sé, como en Libia ahora, como en algunos países, unas tribus pagadas con otras, tirándonos tiros, el otro, qué sé yo, que tú no puedes salir después del toque de queda, de las 9 de la noche, ¿ustedes creen que algún país puede progresar en guerra? Ahora, lo único que garantiza la paz, es un sistema compartido, un pacto social, donde todos estamos de acuerdo, que esa es la constitución, la manera en la que se eligen las autoridades, es de esta manera, y algún día saldrá el presidente que a ti te gusta, pero otras veces saldrá el que a ti no te gusta, pero todos vamos a aceptar que durante esos 4 años, ese es el presidente, entonces, bueno, tocará trabajar ahí esos 4 años, a ver si en los otros 4 años tenemos suerte, entonces, lo que pasa en Cuba, es que llevamos 50 años con un sentimiento, un poco de impotencia, porque la verdad es que lo que queda es adaptarse, sobre todo a las personas dentro de Cuba, pero te das cuenta que tú no participas, en ese asunto, nunca va a salir el presidente que a ti te gusta, no es por 4 años y a lo mejor después, no, 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 tú no tienes que ver nada con eso, y a las personas aparte del dinero, yo creo que a uno le gusta sentirse parte de las cosas, y yo siempre parto de la familia, cuando tú tienes por ejemplo un matrimonio, y aquellos matrimonios de antes, y sobre todo no en los Estados Unidos, donde por ejemplo el hombre es el proveedor absoluto, y nada, ahí hay dinero en una gaveta, mi amor, si tú necesitas pintarte las uñas, abre la gaveta y coge 10 pesos de ahí, que se yo, yo tengo la teoría de que esa persona, que a lo mejor te acompañó toda tu vida, que te siguió a todas partes, que hizo una comida riquísima, y que cuidó de los niños, y todo eso, sí, de alguna manera esa compañía avanzó, pero nunca se realiza, nunca, fíjate que no es cuestión de dinero, hay muchas esposas que le dijeron a los hombres, mi amor yo quiero, yo quiero hacer algo, a mí me gusta eso, pero eso no te hace falta, si ahí hay dinero, ¿qué tú quieres? comprarte un vestido, ve y cómpratelo, pero es que no es cuestión de dinero, las personas necesitan saber, que de ese dinero que está ahí, a lo mejor tú pusiste mil, pero yo puse 10, pero de alguna manera soy capaz, de producir algo, y eso a nivel social pasa igual, los comunistas le dijeron a los cubanos, ustedes no se preocupen, yo le voy a poner las 6 libras rojo, 2 libras aceite, no sé qué, y usted va a hacer lo que yo entiendo, vamos a graduar, 10 mil trabajadores sociales, todo el mundo para allá, 20 mil ingenieros informáticos, todo el mundo para allá, alguien le preguntó a cada alguno de ellos, si ese era su sueño, si eso era lo que querían hacer con su vida, entonces para mí la democracia tiene que ver con, que cada cubano, haga lo que su corazón le indica, aquí ningún partido, ni demócrata, ni republicano, le ha venido a instar a ustedes, ni le ha puesto un dúo del partido, que pase por aquí a decirle, oye hermano, mañana tienes que levantarse temprano, ir a trabajar en la piscina, al otro, no, cuál es el motor, cuál es la fuerza que nos mueve a ustedes, levantarse temprano e ir a trabajar, sino es lograr las metas, que como ser humano, en su economía de vida, que dicen, yo tengo tantos años, voy a trabajar esto, voy a hacer esto, tienes un plan, y luego vas a estar conforme, ¿sabes por qué? porque vas a llegar a donde tú pudiste llegar, y vas a asumir tus errores, también, tú vas a ser el responsable de tus éxitos, y de tus fracasos, y vas a decir, ok, yo pude haber tenido un yate, pero ¿sabes qué? me acusa a sonrear allí, con una no sé qué, me escogió dos mensajes en el Facebook, mi mujer, me planteó el divorcio, y se fue del aire en la mitad de la compañía, y después tal, y me pasó esto y lo otro, pero es la historia de tu vida, entonces vas a decir, ok, pude tener solamente esto, y esto, y esto, porque son las consecuencias de las acciones que yo hice, pero ¿sabes lo que es frustrante, hermano? llegar a tener 60, 70 años y decir, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho? ¿qué hubiera pasado si yo hubiera invertido? ¿qué hubiera pasado si yo, si yo, porque al final, estudié informática porque fue un llamado de Fidel, estudié tal cosa porque fue el momento en que los jóvenes eran el llamado decisivo del 84, del 33, a estar en aquello, o sea, nunca hiciste nada por ti mismo, y luego que se te va la vida, que realmente se va muy rápido, y uno se hace esa pregunta, y dice, ¿para quién es mi vida? Y yo creo que debe ser triste, tener 70 años y decir, no tengo otra oportunidad, no puedo empezar de nuevo, entonces, ya todos nosotros somos mayores de edad, estamos un poco creciditos, pero qué bueno poder legarle a nuestros hijos, y digo a nuestros hijos porque estoy seguro que los hijos incluso que nacen aquí, en los Estados Unidos, un día también preguntan, ¿cuál es su pasado? y la nación tiene que ser un ala, no un ancla, todos los grandes del mundo han tenido una nación detrás, últimamente hablo mucho de los judíos, el conflicto israelí-palestino es un tema que me apasiona, pero es que yo admiro mucho a Israel, lo tengo que decir, un país pequeñito, es el único país democrático del mundo árabe, tiene de las mejores universidades del mundo, es un país extremadamente fuerte, a pesar de tener pocos habitantes, ¿y saben por qué? porque tienen un sentimiento de nación, que no importa que un judío esté en el polo norte o esté en Marte, ellos se hermanan, se buscan, para hacer negocios, dicen que son muy tacaños, eso sí, me han dicho, que abarran mucho, pero lo cierto es que tienen un sentimiento de nación que es envidiable, si no, ya los hubieran destruido hace muchos años, porque la constitución de Hamas dice textualmente que existen para destruir Israel, y sé que hay violaciones de derechos humanos y abusos de todas partes, pero ese tema está muy mal explicado, en muchos contextos, yo creo que los cubanos, con la inteligencia que tenemos, con el deseo de trabajar que tenemos, con todos los valores que yo sí creo que tenemos, si nos unimos, podemos ser también un pueblo extremadamente próspero, donde quiera que estemos, donde quiera que estemos, entonces, el diario me miró atravesado dos veces, eso significa que es hora que le dé la palabra a ustedes, bueno, estamos bien, estamos como 600 personas, bueno, entonces, vamos a empezar a intercambiar al respecto, ustedes han venido siguiendo otras directas, otras cuestiones, hoy estoy, nada, comentándoles cosas aquí, no hay un orden del día, pero bueno, ustedes, opinen lo que les parezca, solo les voy a pedir, o sea, hacerlo en buena onda, si es posible, hacerlo en dos minutos, para que, ojalá, pueda oírlo incluso a todos, y podamos establecer un diálogo, y podamos establecer un diálogo, tiene usted la palabra, para, mi pregunta es, yo te venía siguiendo un poquito, pero no estoy tan familiarizada con todos los temas, disculpa, porque debería haberme familiarizado más antes de venir, pero mi pregunta es, básicamente, los Estados Unidos, todo está basado, y todo, la fundación del país, de la democracia, es la constitución, entonces, estamos tratando de buscar la misma democracia para Cuba, ¿cómo sería el proceso de establecer una constitución democrática? ¿Quién la escribiría? ¿Quién estaría a cargo de hacer una votación en lo que se va a fundar en esa constitución? ¿Vendría primero la constitución y luego el nuevo presidente? ¿O el presidente iría a la constitución una vez ya esté elegido? ¿Cómo funcionaría eso? Es súper importante lo que has preguntado, porque es la articulación institucional del cambio. Afortunadamente, en el mundo hay muchas experiencias de procesos de democratización de un país. No solo Estados Unidos, todas las naciones prósperas del mundo tienen y respetan su constitución. Y aparte, le explican a los niños desde que son niños, los derechos, los deberes. Y Cuba, si quiere salir adelante, tiene que tenerlo igual. Hay diferentes metodologías o versiones. Hay quien dice que lo que hay que hacer es poner la constitución del 40. Yo no estoy totalmente de acuerdo, porque creo que la constitución del 40, a lo mejor, hay algunos temas que ya han cambiado mucho y todo eso, y creo que es mejor hacer una constitución con los fundamentos excelentes que tenía esa constitución del 40, mirar si la que tenemos ahora algo que no sea político a lo mejor puede ser rescatable y regalarnos una constitución moderna. En realidad, a veces me dicen, bueno, hay países que hace 200 años que no actualizan su constitución. Bueno, pero hay otros países muy muy próferos que han venido haciéndole reformas, enmiendas, actualizaciones, cuando vienen a ver, es una constitución que está actualizada. Nosotros tenemos, desgraciadamente, que hacer una nueva y para eso creo que primero se definen, se inscriben las fuerzas políticas que van a representar el pensamiento de los cubanos. ¿Bien? No sabemos cuáles son. Porque el pensamiento de los cubanos está por descubrir. Yo el otro día le decía a alguien que me decía, pero es que en Cuba no hay el pensamiento de derecha, en Cuba no hay gente de derecha. O sea, no, se te han hecho creer a ti. Cuando Cuba empieza a prosperar económicamente y se muda para Cuba 10.000 haitianas que empiecen a parir 3 y 4 hijos cada uno y que le vayan a subir los impuestos a los que alquilan vivienda para sostener los hijos de las 10.000 haitianas, yo te voy a enseñar para la derecha cubana. Porque eso surge de una necesidad contextual. Lo que define tu ideología es cómo te tocan el dinero. Porque tú crees que la mayoría de gente de izquierda no son empresarios. Porque siempre están de acuerdo que hay que estarle quitando dinero a la gente. Bueno, porque a lo mejor buena parte de ellos no tienen dinero. Cuando tú tienes algo y te lo quieren quitar tú lo defines de otra manera. Entonces, está por ver cuáles van a ser esas fuerzas políticas, pero ya hay algunas, somos más unas. Nosotros tenemos personas que nos apoyen. Por lo tanto, vamos a hacer un partido. Bien, habrán otros. Entonces, el paso esencial es la elección de los constituyentes. Que puede ser por representación territorial cada municipio que tenga cinco representantes, vamos a suponer, o cada provincia, o por población donde va a estar reunida la constituyente cubana, no sé si en el Palacio de las Convenciones, en algún lugar y van a estar trabajando primero por comisiones. Habrá comisiones que trabajen en la salud. ¿Cómo va a ser el sistema de salud para los cubanos? Otro en la educación, otro esto, otro que si yo. pero este proceso tiene que estar acompañado de un gran y amplio debate social. Porque esos tipos no pueden ser eruditos que van allí a escribir lo que yo le dé la gana. Tiene que estar precedido de una cantidad de horas de televisión, de radio, de debate, de los cubanos contraponiendo ideas. La salud debe ser completamente pública, la salud debe ser completamente privada. Otro en el medio que diga, debe ser pública pero también debe ser privada. Y entonces, en función de todos los mecanismos que tiene la democracia, las encuestas que dicen, que dicen, o sea, hay maneras de saber cómo está pensando el pueblo. Y esos constituyentes deben ser electos en la medida en que representen lo que la mayoría de sus comunidades. Entonces, vamos a tener asesoría internacional la mejor que podamos buscar. Tratar de que haya un poco ruso. Pero los asesores tratar de que haya más franceses, alemanes, países exitosos. A ver si no se nos puede un chino. Y entre el pensamiento nacional que podamos rescatar y reunir, la experiencia internacional de los mejores proyectos que se pueden lanzar, vamos a establecer nuestro propio sistema. Ese sistema propio no va a ser igual que el de Estados Unidos. porque lo bueno que tiene es que es diverso. Es diverso. El capitalismo chileno no es igual al capitalismo sueco. Y el sueco no es igual al capitalismo de Sudáfrica. Tienen grandes diferencias. Ahora, ¿qué comparten todos? Comparten que la responsabilidad y el éxito de todo el proceso nacional está en el individuo. Eso es algo que se comparte en el capitalismo. Tú eres responsable. ¿Ok? Y por tanto, el Estado casi también que es una empresa que presta servicios. Y como cualquier empresa que presta servicios, tiene que estar muy claro en el bill que te toca a ti pagar y que yo te voy a dar como contrato. La empresa que presta el servicio de la política en Cuba hoy es un monopolio fantasma. Yo no sé de cuánto es mi bill no sé cuánto pago y yo no sé cuánto yo debo recibir o con qué calidad por ese dinero que yo pago. Entonces, eso es un fundamento esencial del capitalismo. Que tú eres un cliente incluso de la política. Y ese representante que tú tienes en el Congreso o tienes allá es alguien que responde a tus intereses pero hay un mecanismo constitucional que dice que tiene que dar un discurso al año de la nación que tiene que dar este reporte que hay ustedes han visto como se reúnen las universidades y todos se ponen a Marco Rubio se paran a estudiantes y le dicen y esas son las herramientas institucionales de la democracia para que ese político esa empresa de servicios políticos responda a sus clientes. Pero la respuesta es metodológicamente no es tan difícil una vez que está la decisión de hacerlo. ¿Ok? Porque tenemos la transición chilena la transición española la transición polaca la transición checa la transición húngara hay tantos países nosotros por suerte no estamos ahora liberándonos de una colonia no estamos saliendo de un proceso de guerra civil que tenemos que firmar un acuerdo de paz y que todas las tribus estén de acuerdo que el idioma va a ser el chií o bueno los chií y los suní no es una cuestión de idioma pero es una cuestión de cultura muy fuerte. Entonces aquí estamos en un pueblo que realmente lo compartimos todo un mismo idioma un mismo ideal de desarrollo en fin aquí lo que tenemos es un gobierno militar que no nos deja elegir y no nos deja progresar y que es el dueño de todas las leyes de todos los servicios de todas las cosas eso no es tan difícil desarticularlo porque sería solamente un proceso de construir a partir de lo que está un estado de derecho pero técnicamente no es tan difícil lo que es difícil es que todos los cubanos o la inmensa mayoría de los cubanos nos demos cuenta de que tenemos que hacerlo y mejor aún que podemos hacerlo y tenemos la fuerza para hacerlo. Yo quisiera hacerle una pregunta señor yo he estado escuchando su 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 intervención ¿no? y veo unos puntos muy claros pero la parte que no entiendo es evidentemente nuestro problema es la constitución de la república la parte que no entiendo es cómo vamos a lograr cambiar esa institución y yo quisiera saber cuál es el plan que tiene usted ¿no? Bueno el problema que tenemos el problema no es la constitución sino el que hizo la constitución sí ok porque la constitución es un producto ¿cómo cambiamos el que hizo la constitución? como cambiamos todas las demás cosas el asunto está en que somos un elefante que cuando éramos chiquititos nos ataron de una cadena a un árbol cuando tiramos de la cadena nos dolió luego tenemos la fuerza para arrancar el árbol pero nunca más intentamos tirar de la cadena entonces lo que hay es convencer al elefante que tiene la fuerza de romper la cadena y cambiar la constitución ¿cuál es el plan? para convencer del arte vamos a chequear que es lo que nos está pasando porque no tenemos esa autoconfianza como pueblo lo primero estamos sumamente dispersos divididos ¿bien? vamos a primeramente organizarlo que es reunir toda la fuerza del elefante porque también si tú divides el elefante el elefante tiene más o menos no sé se lo va a medir en caballos de fuerza en jules o en lo que tú quieras tiene tanto pero si tú dices un elefante tiene la misma fuerza que 173 ovejas no, no es lo mismo porque las ovejas las tienen cada cual tiene un poquito pero cuando tú las concentras todas es otra cosa porque las ovejas las coge un león una por una y las mata una a una a todas échale un elefante o un león para que tú veas quien corra y tiene la misma fuerza entonces los cubanos somos fuertes pero nunca hemos sumado nuestra fuerza en una sola voz en una sola dirección entonces tú dices ¿cómo? bueno primer paso de ese plan vamos a recorrer todas las comunidades cubanas que existan y vamos a comprometer a la mayor cantidad de cubanos ayer mientras hicimos la reunión en Tampa estaba Carlos Raúl y Osvaldito reunidos en Alamar con familias cubanas allí en Cuba en Cuba tenemos que utilizar otras estrategias y no siempre podemos anunciar las cosas y ser directos y que se yo porque allí sin problemas pero estamos haciendo un proceso paralelo para que de aquí a dos meses adelante buenas noches disculpe la intervención buenas noches tarde pero seguro ah bueno vinimos a brindarle el apoyo como estas hermano tenéis una cara inteligente ustedes bueno trabajamos en una compañía seguro yo pensé que eran no 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 gracias a Dios tenemos dos oficinas de seguro y aparte de eso tenemos orgullosamente la única compañía que hace eventos cubanos aquí en Holanda así que vinimos a apoyarte entonces el próximo evento es hablamos juntos no definitivamente si estuvimos pensando en invitarte humildemente a la oficina de nosotros si querías hacer allá el evento lo que nos enteramos tarde que estabas aquí terminamos de trabajar y vinimos para acá pero en la próxima seguro seguro y un poquito así apretadito pero bien acá pueden pasar y acudar es que la cubanía es así no es verdad exacto disculpe aquí por el tetra y que vamos a armar aquí para sentarnos se lo agradezco venga que uno muere con la sal son dos o muchas más Bueno, ya estamos acomodados. Y si no, nos sentamos en el piso y si no, hacen un picnic. Eso no es el problema. Aquí, por suerte, no hay que lavar a puño. Bueno, le voy a dar la palabra a Joana, que ella es experta. Joana es impresionante. Ahí donde tú la ves, en ese cuerpecito rico que tiene, caben cuatro carreras. Ella es licenciada en teología, licenciada en enfermería, licenciada en historia. Yo no sé cuántas carreras tiene. Pedagogía, yo soy máster en pedagogía. Así que ando bien escoltado. Yo cada vez que meto cualquier pifia, después ella me rectifica y ahí voy aprendiendo. Entonces, Joana quería decir algo sobre la Constitución, que estamos en el tema Constitución. Para los que llegaron ahora. Bueno, un poco que para clarificar algunas cosas en el tema Constitucional. Cuando usted hablaba de la Constitución del 40, la Constitución del 40, en ella participaron 77 constituyentes. Y la mayoría, el mayor por ciento, pertenecían a la oposición. Fíjense hasta qué punto es importante el tema democrático y pluralismo partidista en la elaboración de una Constitución. Muchas personas a veces tienen la idea de que ellos solos pueden elaborar una Constitución o la Constitución puede surgir de un partido político. Pero eso no es así. La Constitución es la norma básica por la cual se van a hacer el resto de las leyes. Es la norma de vida de la sociedad en los aspectos económicos, políticos y sociales. Por tanto, no puede estar sujeta a una política, a una ideología particular, ni a un posicionamiento partidista. Por tanto, en cualquier sistema democrático, la Constitución está basada precisamente en la pluralidad. Cuando en Cuba se hace la Constitución de 1976, no se hace una constituyente. Es decir, nunca el gobierno, después de 1959, ha llevado a una constituyente a elaborar la Constitución. Las reformas constitucionales que supuestamente, o las supuestas reformas constitucionales que se están haciendo en este momento, tampoco, ¿ustedes han oído que se ha hablado de constituyente? No. Lo que hay es una comisión del Partido Comunista de Cuba que va a elaborar o va a hacer una propuesta para elaboración de justos constituyentes. Si los cambios que se van a hacer no tienen nada que ver con el sistema económico, político o social, ni siquiera se consulta al pueblo. O sea, ni siquiera se hace un referendo. El referendo se hace cuando se van a hacer cambios en el aspecto económico, político o social. Y ahí se pueden hacer muy pocos cambios, porque hay sencillamente una reforma del 2002 que dice que el socialismo es irrevocable. Por tanto, no es posible hacer reformas en ese aspecto. Ahora, ¿qué pasaría si hubiese un cambio o una transición democrática? Hay que llevar precisamente, lo primero, a un plebiscito, a saber si las personas quieren o no cambiar dicha constituyente. Y a partir de ahí, entonces, el gobierno de transición hace una ley que le otorga el derecho a esa constituyente para poder, o sea, a los partidos para poder presentar propuestas de constituyentes, a los constituyentes para elaborar la constitución, y a esa constitución para ser consultada periódicamente por todo el pueblo. Cuando en 1940, esa constitución, ellos se hacían una mesa de trabajo y todo lo que se trabajaba en la mesa de trabajo era consultado al pueblo. Fíjense, estamos hablando de 1940. ¿Qué nivel, vamos a decir, de atraso de participación cívica tenemos hoy en Cuba cuando en aquellos momentos se consultaba constantemente al pueblo lo que estaba haciendo la constituyente y ahora no. Y el lugar, para mí, el lugar ideal, el lugar que fue creado para la Asamblea Cubana, el lugar que fue creado para el Congreso, el lugar que considero que debe ser precisamente es el Capitolio de la Habana. Ese lugar es el lugar que está establecido desde la República para que se reúna el Congreso e incluso tiene la forma de visibilidad para que hayan sesiones a puertas abiertas donde pueda ver la población todo lo que suceda. Creo que es un tema interesantísimo, pero que está establecido de una u otra forma. O sea, que hay elementos legales en el derecho constitucional que rigen cómo se elabora una constitución, pero eso sí, la constitución tiene que tener elementos que no tiene la constitución cubana. Evidentemente, ya que es sumamente partidista y tiene contradicciones en ella misma, pónganse a pensar, la Asamblea Nacional tiene todo el derecho de decir que algo que sucede en el país es inconstitucional. En todos estos años, en 1976, no hay una sola vez que la Asamblea Nacional haya declarado inconstitucional un acto del gobierno. Cosa que sucede con normalidad en cualquier país. O sea, ¿hasta qué punto esa constitución está siendo válida? En lo absoluto. Necesidad de cambiar una constitución imprescindible. Gracias, Elisa. Sí, bueno. Porque yo tengo una pregunta un poco más... Yo no soy de muchas palabras técnicas de ustedes, yo soy prácticamente no en la política. Y de una manera u otra yo me siento, tú sabes, que todos los cubanos estamos metidos en política. Y todo nos afecta. Ahora, la pregunta mía es cómo tú le vas a hacer llegar a las personas, por ejemplo, allá me hablan de la constitución y yo entiendo porque me he... O sea, me he estudiado un poco todos tus videos y todas estas cosas y más o menos me he entendido y ya he sabido reconocer unas palabras. Toda es mi generación, la moderna. Ya no hablamos ni con tantas palabras rebuscadas ni con tantas palabras así. ¿Cómo las hacemos entender a la juventud hoy en día? Lo que en realidad queremos, porque tú... Mira, yo tengo a mi amigo. Jorgito es amigo mío, yo en Miami, Ariel le están viendo los videos ahora mismo, me están comentando. Y mucha de esa gente, o sea, te apoyan. Y a la misma vez tienen miedo a apoyarte porque dicen, me voy a perjudicar. ¿Cómo entro a Cuba? Yo le digo, pero si tú, yo, y los 11 millones de cubanos que tenemos aquí, todo el mundo nos unimos. No hay manera que impueda contra eso. ¿Cuál va a ser la manera de perjudicarse? Ninguna. ¿Cómo se le hace eso llevar a la juventud? Ya las personas mayores o mayores que yo entienden eso. Y la apoyan incondicionalmente. Pero a la juventud, ¿cómo le hacemos llegar a eso? ¿Qué entiendan? Bueno, aquí estamos en una mesa de trabajo para llegar a esas conclusiones. Estamos conscientes de que ese es uno de los problemas. Ahora, yo creo que estamos avanzando. Fíjate, fíjate cuántas personas estamos aquí. Y esto se ha logrado con lo que algunos dicen que no sirve para nada, que es la palabra. Igual que a nadie le he dado una patada que venga aquí y lo ha amenazado con nada. Yo creo que la palabra y una explicación clara e inconveniente de las cosas es un arma indispensable de la política. Bueno, es la única arma de la política. Y yo no estoy seguro de cómo es que se está dando, si es una combinación de muchas cosas, ¿ok? Pero cada vez veo más personas que pierden ese miedo. Ya el proceso está como empezado. Ahora yo creo que si cada uno de nosotros se convierte en un embajador de esas ideas, si tú calculas aquí el que menos influencia tenga, tiene influencia al menos en su mujer, o en su esposo, o en su familia. Y son casi tres millones de cubanos ya. Estoy, yo creo que nosotros nos hemos propuesto en este primer paso concentrarnos en los cubanos que no viven en Cuba. Después de estudiar a profundidad el asunto nos dimos cuenta de que si seguimos insistiendo en que sea dentro de Cuba que se articule la semilla del movimiento, no va a progresar. Porque cada vez que la matita va creciendo te la corta. Entonces yo creo que tiene que crecer la planta muy grande y darle sombra a Cuba. Desde todas partes. Influir en lo que sucede en Cuba. Como mismo influimos en lo económico. La influencia de todos nosotros en la familia cubana en el plano económico es brutal. Creo que no se hace nada, no se mueve una hoja de un árbol sin que el familiar que vive en el exterior lo sepa. Entonces hay que convertir eso también en influencia política. Pero no sé exactamente la clave o el secreto para que de una vez así todos los jóvenes, ni siquiera estoy seguro si todos los jóvenes van a despertar. ¿Por qué hubo muchos jóvenes que los sorprendió Fidel entrando a La Habana tomando cerveza en un bar? Es falso que los grandes cambios en Cuba lo haya hecho todo el pueblo. No, no, no. Y es decir, esos barbus que están pasando por ahí. Eso es esa gente. Había personas que estaban desconectadas del asunto, que no les interesaba. Entonces yo creo que lo que sé que tener es una vanguardia sólida. Un grupo decidido realmente avanzar en eso. Y la mayoría del pueblo muchas veces lo que va a hacer al final es cambiarse la camisa. En Libia, por ejemplo, una semana antes de que Gaddafi le ultrajaran su cuerpo por todos los lados, hicieron una manifestación en Trípolis y decían, por aquí no pasará nada. Los rebeldes. Todo el mundo, las banderitas verdes, apoyamos a Gaddafi, a no sé qué. Dos días después entraron, cogieron a Gaddafi, le metieron tres galletas, a no sé qué. Y la gente dice, ¿dónde está el pueblo apoyando a Gaddafi? Claro, mientras Gaddafi tenía el revólver en la mano, ¿quién le decía que no? Yo creo que hay una gran mayoría de los cubanos que no van a arriesgar nada y que tenemos que asumir que después lo van a ganar todo a partir de lo que van a hacer un grupo de cubanos que sí están dispuestos a quejar. Y por suerte, yo creo que va a ser un grupo de cubanos más grande que los mambices y más grande que los rebeldes. Porque Fidel creo que abajo de la sierra como un ejército de 3.000 personas. O lo que sí, ya cuando entraron a La Habana en 10.000. Se le unieron como dos veces más nada más que para entrar a La Habana. En el caso de los mambices, y esto es un dato súper importante, en el momento en que ya entra la guerra a los Estados Unidos y se hace realmente, entra a los Estados Unidos y el balance de fuerza se inclina por los independentistas y todo eso, en el ejército había 10.000 mambices. Y en el voluntariado de cubanos al servicio de España había como 50.000. Son las partes que a veces a los historiadores no les gusta dejar claro. Pero había menos personas en lista por la libertad que contra la libertad. Así que te mentiría si te digo, vamos a estar todos. Y va a ser 11 millones de personas. Una de las fuerzas que vamos a tener en contra va a ser la apatía, va a ser el desinterés, va a ser la crítica constante. Va a ser la persona que no tiene autoestima, que no tiene confianza en sí misma y dice, ah, no vamos a lograr nada de eso por gusto. Y a veces esas fuerzas son peores que la seguridad del Estado y que la represión militar. A mí me ha dolido más cuando un vecino me ha dicho, eso es por gusto, que cuando un teniente coronel me ha dicho en el calabozo, te vamos a aceptar. Porque yo sé que este otro cobra un salario por eso que me está diciendo, a lo mejor no está convencido de lo que me está diciendo. Pero además si dice otra cosa, él es el que lo va a aceptar. Porque está comprometido hasta el, vaya, con esos represores. Pero el vecino me lo está diciendo porque realmente no tiene fe. Y un pueblo sin fe, y sin fe en sí mismo, es muy difícil que pueda cambiar. Por eso es que yo creo que el secreto de esta lucha es encender la llama de la fe y de la esperanza en lo que juntos podemos hacer. Pero no vamos a estar todos. Así que si tienes un amigo que te sigue, siéntete dichoso. Si logras que al final de este año tengas cinco, habrás hecho un inmenso trabajo. Aunque otros cinco no se quieran dar ni por enterado. Pero lo bueno es que ellos tampoco nos van a ir en contra. Eso es interesante. Hay veces que hay personas que se les agradece que se atenga. Hay personas que han entrado en el movimiento Somos Más y lo único que han hecho es crear conflictos. Porque por su forma intrínseca de ser, no saben trabajar en equipo, son súper autosuficientes. A mí la autosuficiencia me mata. Porque yo le vivo haciendo preguntas a Joan a todo el día. Y si algo no tengo pena, yo voy a preguntar. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es aquello? Yo lo que soy es arriesgado. Pero no soy maestro de nada. Yo soy aprendiz de todo. Pero hay personas que a veces han entrado al movimiento y cuando hace alguien la primera pregunta ya está diciendo no, pero es que tienes que leer más. Tú no te has leído el libro tal. Tú no vas a leer que se yo. Y al final me crea un espíritu medio raro. Y yo digo, bueno, mejor que te atenga. Mejor restate quieto por él porque entonces lo que más es a desunirme. Entonces, no te preocupes por eso. Pero sí ocúpate. De los que puedan sumarse, se sumen. Y los demás, bueno, que se atenga. ¿No me has pedido palabra a mí? Sí, estaba por aquí. El es el promotor cultural. En los últimos directos que has tenido, en los últimos encuentros, has hablado de elecciones. Has hablado de cifras que pretendes y has hablado de fechas. Ahora es para diciembre y pretende 100.000 personas que vayamos a votar. Entre ellos, yo estaré. Yo tengo una duda. Decía Henry Ford que si tenía 100 dólares, invertiría 90 en promoción y 10 en logística de venta. Me parece que nos falta un poco más de promoción. Tengo miedo de que diciembre, seis meses escasos, que nos queda, sería un plazo corto para lanzarnos y no llegar a la meta que te has propuesto. Porque lograrlo sería desmentir la campaña difamatoria que el gobierno ha hecho difamando de que la oposición no existe. Es un fantasma. fracasar en ese objetivo sería darle crédito a esa campaña difamatoria. Ganar, triunfar en ese objetivo que tienes tú, que yo lo apoyo 100%. Sería desmentir esa diferencia. Entonces, me parece que, tengo mi idea, aunque yo no tengo cultura de organización ninguna, que diciembre, me parece que sería un plazo muy corto. Estamos bastante dispersos. Me parece que había que lograr grupos que usted, como presidente del partido, organizara, nombrara miembros. Yo apoyaría a esos miembros. Nunca sería directivo porque yo nací para eso. Pero crear grupos que hicieran más grupos, que sumaran más grupos. Propaganda, un cartel, no sé, algo. Pero me parece que es muy poco el tiempo, creo. Me da miedo fracasar porque estamos desunidos. Los muros, cuando Juan Pablo II fue a Cuba, el obispo de Santiago de Cuba en su homilía, al final de la homilía, levantó la mano y dijo, señora, bendice a este pueblo abrir puertas en este país cargado de tantos muros. Los muros allá han trascendido para acá. Aquí estamos también llenos de muros. De hecho, yo le... Yo me a mí me preocupa eso. Quisiera, no sé, que usted lo tomara en cuenta. Por lo menos tomar en cuenta eso. Me parece que necesitamos un poco más de trabajo. Bueno, nosotros no vamos a hacer como Fidel en el 70 con los 10 millones. Van y van. Los 100.000 van porque van. No, no. Primero, estamos aquí en el unido para acordar con ese tipo de cosas. Si al final la inteligencia popular en la que yo tanto conseguí dice, oye, en muy poco tiempo lo que hacemos es que lo cambiamos. Aquí no nos vamos a esquematizar. Hay que garantizar el éxito. Pero también piensen en algo. Estamos teniendo otros números. O sea, estamos tratando de tener 2.000 miembros que aporten 5 dólares al mes por lo menos en un mes o dos meses más. Eso es lo único que nos va a permitir profesionalizar un equipo de tres personas que está dispuesto a hacer la presidencia de un partido político ganando como el que frío y croquetas en Mardón. y vamos a alquilar una oficina para trabajar full time por tanto ahora estamos a las 9 de la noche cuando llevamos trabajo bueno, trabajar full time en promoción en el 90% que decía Henry Fox era. Ok. Entonces, si llegamos a esos 2.000 entonces yo creo que los 100.000 van. Ok. Ahora, vamos a suponer que nos demoremos un poquito más en eso y que a lo mejor en diciembre no tenemos 100.000 y llegamos así a todo a 50.000 bueno había que ver cómo lo interpreta cuántos estamos unidos ahora ¿no? Llegar a 50.000 a lo mejor sería un gran ex dicen que uno siempre debe soñar lejos soñar largo y a lo mejor un socio mío que era precoz siempre tenía el sueño de poder estar haciendo el amor 20.000 entonces bueno la maduraba como dos pero con mucha ayuda y mucho cuero me costó el cuero bueno logró llegar a 10 si le preguntas a su esposa si fue un éxito o un fracaso yo creo que ella pensaba que era un éxito y así se va haciendo camino entonces yo lo que creo es que no tenemos que fijar el éxito o el fracaso exactamente en los 100.000 pero hay que tener objetivos nosotros creemos que es posible llegar a tener 100.000 ahora si al final vemos que hay que extender un mes más porque hay que invertir más en prensa y hay que hacer más cosas lo haremos sin ningún tipo de 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 problemas ahora yo lo que sí sé es que si llegamos a 100.000 mes antes o mes después vamos a hacer una inmensa fuerza en ese sentido yo creo sería muy bueno experto yo tengo yo tengo una niña y yo es que estos los niños sufren mucho este tipo de cosas que no pueden ahí moverse lo tienen ahí trabajo creo que más bien si te pones si en el avión pides pasillo si de momento se altera mucho puedes ir atrás a calmarlo un poco y eso y ahí en el caso ya está puñada en comprar ya fue tú le sabes el límite sé que sé que hablaste y dijiste que pediste que dos minutos perdona que este yo le traje una bandera cubano no tiene ningún valor porque costó tres pesos un amigo me regaló unido para que no te olvides de Cuba él no sabía que yo estaba enfermo crónico de amor por Cuba pero bueno yo la consejo entonces cogí un marcador y le escribí algo sin ningún tipo de trazo casi que no veo bien y tiene una frase un mensaje que yo quería mostrártelo para que si lo decide lo mostrara hay una historia muy corta de ficción relacionada con la sociedad cubana dos casas de dos hermanos Juan y Pedro divididas por un arroyo Juan militaba en el partido comunista Pedro en la oposición Juan con su manera odiosa y termina de vivir por culpa del comunismo hacía 30 años que no hablaban se están quejando las cientos de personas que te están viendo en el mundo Juan con su manera odiosa de vivir llevaba 30 años que no ha dado a su hermano era comunista un día se encontró un carpintero y le dijo quisiera contratarte a que hagas una cerca alrededor de mi casa en toda la ribera del arroyo que yo de mi casa no pueda ver la casa de mi hermano y que Pedro no pueda verla voy a salir te dejo trabajando el carpintero estuvo de acuerdo Juan salió y cuando regresó vio que había un puente entre las dos casas en vez de una cerca se dispuso a ofender al carpintero pero miró que es Juan que Pedro en el puente estaba con las manos abiertas y una eterna sonrisa que nunca olvidó él cogió el puente y abrazó a su hermano se besaron y se pidieron disculpas vinieron los dos a felicitar y a decirle al carpintero que cuánto debía el carpintero le dijo que no que estaba la dedo asaltada por aquel abrazo bueno pues está bien quédate y festeja con nosotros este reencuentro el carpintero le dijo no me quedan puentes por construir estamos cargados de mudo ahí va a comenzar no está está escrito más que eso que yo no sé diseño gráfico con un plumón ahí lo escribí yo el corazón es la tinta que traía eso es lo que siento yo había prometido que hoy no iba a llorar pero a mí igual que tú soy un enfermo de amor así que vamos a un aplauso ¡Viva el Cuba! pero aunque yo no le tendré dos palillos por ahí pues tal bello sea el desperto que tú necesites para avisar esa bandera a veces somos males pues es que los palillos los cambiamos por la secadora entonces entonces la tecnología nos está matando bueno ya tenemos ya tenemos ya tenemos ya tenemos ya tenemos uno aquí natural improvisadamente pero lo tenemos con amor con amor le vendo un seguro después no se preocupa bueno ahí se ve estas son las sorpresas que uno no no planifica si nosotros ahora nos ponemos ahí a planificar el evento no aparecen estas cosas ¿cómo es el nombre José Manuel? José Manuel de verdad quiero darte las gracias porque esa parábola o como se llame la historia que has hecho creo que resume el sentido de lo que nosotros pretendemos hacer y esos puentes no son solamente entre Cuba y Estados Unidos yo creo que al mundo entero le hace falta esos puentes hay peores conflictos pero sobre todo a las cosas le hace falta a cada uno de nosotros como ser humano hay personas que me dicen oye tú sabes compartir la directa con el primo mío que trabaja allá en el minado y las personas a menos a primera impresión y es que tenemos un muro que no nos deja ver lo que piensa o las ideas que tiene el otro y el secreto del éxito de Cuba como nación está en derribar esos muros gracias hermano bueno primero que todo agradecerle a ustedes por estar aquí en este humilde lugar que desde el domingo pues empezamos a preguntar como como poder ayudar en digamos en la medida que pudieran para para poder muchos cubanos aunque la comunidad de Orlando no es grande y está bastante dispersa pero pero no esperaba que hubiera tantas personas y mira que sí resultó eso primero que todo eso agradecerle segundo hablar sobre el tema que tú propones sobre las elecciones y estamos hablando de unir cada cual va detrás de lo que el mejor proyecto que piensa que es para su vida nosotros hemos escuchado y me me viste cuando llegaste aquí que estaba escuchando personas que hablan y que intercambian y hay otras personas como Sonia Payá como Berta Soler como amigo Santiago de Aero que no me acuerdo del nombre o sea de Aja Rodiles y otra serie de personas que cada cual tiene un proyecto pero que ninguno ha hecho lo que tú has hecho tú has hablado con muchas personas dentro y fuera del país como también ellos han tenido la posibilidad y tú estás tratando de sumar personas a un movimiento llevándole la esperanza la esperanza que muchos cubanos en un momento determinado la perdimos y que como sabemos que no va a haber un cambio democráticamente por la buena es decir que alguien acepte pero el otro día oí una idea que tú dabas y era precisamente era que lo que le pasa a los cubanos es que los cubanos tienen el miedo infundado y el miedo infundado es un problema súper grave ahora yo no puedo tener miedo de que voy a ir a Cuba y me van a mirar para atrás no 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 cuando los 3 millones de cubanos que estamos fuera porque tú el que viaja de los Estados Unidos para allá vivía aquí y si está aquí es porque piensas diferente allá si no se hubiera quedado allá todo el mundo viene con el cuento de que por razones económicas no no tú tienes una razón económica porque el sistema político no te deja hacer no te deja emprender y cuando emprende te dice sí hazlo y después te va arriba y te desaparece y que no es común aquí que hay lugares donde el emprendedor puede llegar y decir si normalmente yo voy a echar un piso en mi casa de 3 pies yo voy y compro un precio pero el que trabaja el albañil que por ahí está hablando que alguno es albañil tiene un lugar donde va a comprar a un precio más barato porque su trabajo también tiene un precio entonces cada cual tiene un proyecto y tiene que emprenderlo a su manera y creo que este tipo de sistema de elecciones que tú propones llevar va a darle legitimidad a una persona a una persona que sí nos va a representar que va a tener un hombre aunque esté en el exilio porque tú quieres llevarle un mensaje de esperanza a los cubanos tú no quieres ser un mártir ahora le vamos a poner cuando se caiga el sistema a una escuela el de ser no, ese no es el problema si tampoco tienes que salir del lugar donde estás porque es imposible que tú vayas a mover tu lugar y esté una persona en la puerta de tu casa sin derecho ninguno bloqueándote que no dejan entrar ni salir a nadie con que derecho donde dice donde lo dice en la constitución que tú vas a tener en la puerta porque tú piensas contrario al sistema alguien que te va a impedir ir a Cuba si yo soy cubano yo no nací a mí los Estados Unidos se puede adjudicar el derecho de dejarme entrar o no porque yo no soy americano pero Cuba yo nací en Cuba y nadie va a cambiar eso nadie puede cambiar eso y nadie tiene el derecho de hacerlo entonces nos paramos en un aeropuerto así con un temblor ¿por qué? si yo voy a ver a mi familia si yo voy a ayudar a las personas que para comprarse un culover que aquí vale tres pesos allá no tienen ni siquiera el centavo le queda mínimamente la alcanza para comer entonces es bien importante llevar un mensaje de esperanza y ese mensaje lo transmitimos a los amigos a la familia a los que no conocemos yo empecé a llamar personas y decirle tú conoces de ser ávila nadie por el nombre nadie está asocia pero cuando digo aquel que puso por ir para allá Ricardo Alarcón tú lograste cambio tú lograste cambio en Cuba haciendo esas preguntas que para muchos no eran importantes si lograste cambio porque lograste que los cubanos fredados hoteles porque lo empezaste a decir ahí nadie se atrevió a decirlo antes nadie se atrevió antes todo el mundo lo pensaba pero decirlo nadie se atrevió y tuviste el valor siendo un joven militante de la juventud de la fe y todas esas cosas porque te tocaba ese era el momento que te tocaba vivir y nadie te lo puede criticar y nadie te lo puede juzgar porque en un momento histórico en un contexto histórico tú creíste en un proceso como hoy estas personas que están sentadas aquí están creyendo en ti y que mañana tú nos puedas decepcionar es diferente pero hoy estamos creyendo en ti entonces como se lograron cambios en aquel entonces porque se lograron los cubanos pudieron salir los cubanos estaban presos antes había visa para todos los países cuando cuando quitaron la carta blanca ¿qué hicieron los países? no para salir para ir a mi papi para ir a mi país tú tienes que tener una cuenta no sé qué no sé qué y todo el mundo cerró todo el mundo cerró ya los cubanos bueno, ¿quién se va a quedar allá en Afganistán en Pakistán en Libia en esos lugares y Sebastián se queda y la gente se queda y todo el mundo la esperanza era salir del país y es al contrario es entrar al país es poder invertir en el país es poderle enseñar a la gente que nada es de gratis pero lo que lo que allá no conoce la gente es que aquí las escuelas son públicas pero el mensaje que tienen allá es que aquí la educación hay que pagarla y cuánto le va a costar a ustedes trabajadores pagarle a sus hijos la violencia en las calles no, aquí usted quiere ser universitario y ya es diferente usted va a pagarse un estudio pero que no es así un estudio que le van a otorgar un banco le van a otorgar un préstamo pero si usted es un estudiante talento a usted le van a dar una beca de gratis entonces usted tiene que sacrificarse y usted va a llegar hasta donde usted quiera llegar esa es la diferencia usted va a llegar con su sueño hasta donde usted quiera llegar con un año de trabajo para entonces ahí es donde radica ahí es donde radica el mensaje que yo veo que está llevando el tema de las elecciones es legitimizar a una persona que pueda pararse en las Naciones Unidas cuando le pregunten así mismo ¿usted a quién representa? yo represento a 57 mil cubanos fíjate hay 3 millones a 57 mil cubanos que me eligieron como representante de ellos como voz de ellos que no viven en Cuba porque no pueden vivir porque el salario no le alcanza porque tienen dificultades con el transporte con la salud con la educación con todas las cosas porque todo en Cuba se está desvalorizando cuando yo decía a la persona con que conversaba tu trabajo no es fácil tu trabajo no es fácil ¿sabes por qué? porque vas a coger una Cuba destruida no es la Cuba del 59 que tenía 110 centrales el Capitolio Nuevo la carretera central no, no tú vas a coger una Cuba por la calle estoy en el bache las tuberías rotas y es un trabajo bien, bien difícil tienes que tener un equipo que te apoye y que te ayude a pensar yo a veces me ponía a hablar en las directas oye yo le digo oye llámame, llámame y no me llamo y no me llamo y entonces para explicarle ¿qué hace una gente preguntándote? ¿qué tú crees de pulanito? oye tú no te lo sabes o tú quieres pensar cualquier cosa bueno piensalo tú pero no me preguntes a mí a mí pregúntame ¿cómo yo voy a hacer un proyecto para que tú puedas vivir mejor? entonces la gente se enfoca en tonterías la gente a veces llama y no son serios en las cosas que preguntan y ya cuando están desarmados lo que hacen es colgar porque el internet tiene eso o te cuelgo o me cuelga entonces este proyecto está muy bien hacer las elecciones votar por un presidente yo le decía a mi esposa quizás tengamos la única oportunidad en la vida de retratarnos con alguien que en 3 en 7 en 15 años va a ser presidente de Cuba y poderle decir a mis hijos a mis nietos mira este hombre que está aquí yo tuve la oportunidad de conversar a menos de 10 pies y de darle la mano y de apoyarlo en lo que pude con una causa noble entonces yo te digo como el mambí cubano como era que decía para que no te afloje no no culebré era la palabra no culebré no culebré no te enfoques en las personas que están siguiendo un proceso que no le ha ofrecido muchas cosas y no ha dado nada y es entretenido 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 lleva 60 años entretenido todo el mundo todo el mundo viviendo aquí y lo de aquí comiendo tierra y el país cada vez más mal y más mal entonces ¿cuál es la oportunidad? la oportunidad es que un proyecto diferente un proyecto fresco un proyecto joven un proyecto que tenga futuro no para no para los que estamos aquí los que estamos aquí ya estamos tú lo decías ¿qué necesidad tienes tú de dinero? si tú eres ingeniero cualquiera en cualquier compañía ahora que tú apliques te van a pagar a 20 pesos la hora como mínimo a caballito empezar y vas a vivir con tu esposa y tu hija tranquilamente sin buscarte un programa con nadie yo ya vi a personas aquí que salieron con una visa porque éramos opositores y cuando yo le dije oye mira al IESR no que me duele la espalda que me duele la... no no pero 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 oye es serio el problema entonces quitemos la cadena quitemos el miedo apoyemos un proyecto y hoy es como te decía hoy todos los cubanos están viendo en ti la esperanza y hoy yo te estoy pidiendo que no defraude a esos cubanos no a los 3 millones que están allí a los 11 millones que quedan del lado allá que también tienen esperanza y que pienso que podemos legitimizar un proyecto serio para Cuba y que debemos avanzar y no tengas miedo y no tengas vergüenza decir que hacen falta que los miembros aporten 5 pesos todos los partidos se financian normalmente todos los partidos no tienen una base económica no puede tú tienes que pensar eso es un trabajo tú tienes que pensar y enfrascarte y estudiar en la política en dar conferencias fíjate que yo me he quedado aquí anonadado porque no es lo mismo escucharte que mirarte porque yo estoy cogiendo mensajes de aquí a allí y todo el mundo desearía eso escuchar el mensaje bien directo para que no tengas nada te pueda entretener ni enfocarte en otro tema y para poder entender yo he entendido muchas cosas que no entendía antes en las directas que estaba mirando en Tampa había cosas que no entendía pero las has ido explicando y lo que estás haciendo ahora mira te reúnas con 15 te reúnas con 20 te reúnas con 200 todos los días te van a escuchar y nosotros que estamos aquí vamos a ir transmitiendo el mensaje a otros y esos otros a otros y es eso el árbol va a hacer una sombra y con esa sombra no van a poder va a llegar el momento en que a alguien le va a doler y va a salir a la calle y eso es lo que pasa cuando se enciende un foco en Cuba cuáles son tres personas ese foco van y lo apagan y nadie dice nada todo el mundo grabo nadie dice nada todo el mundo en vez de ir arriba oye mira tú porque si no está haciendo nada la gente le tiene miedo a las damas de blanco por una flor en la mano quien va a matar a nadie con una flor en la mano tú puedes matar a alguien con un fusil en la mano con una granada pero con una flor no van a matar a nadie entonces da vergüenza lo que están haciendo que esas mujeres que tienen más valor que los hombres que tienen más valor que los hombres todos los días salen para la calle y hagan aunque sea dos minutos y les tiren la sábana arriba y tenemos que eso mismo unir unir a todas a todas a todas esas personas para hacer un proyecto en Cuba aunque y tenemos que tener gente de tractor para poder pensar qué me está diciendo a ver aunque no me guste qué me está diciendo y cómo puedo mejorarlo porque si no si todo es perfecto como el sistema socialista bueno pues todo lo doy yo bueno y por eso es que no nada ha mejorado nada ha mejorado todo va de peor de peor de peor las casas se están cayendo ahora con los aguaceros agarran de más gente para la calle los ciclones más gente para la calle las aguas se volcan y la gente esperando que ir al trabajo no sé todos tenemos derechos a nadie le queda duda de quién va a ser el delegado del partido este no ya voy a voy a concluir porque porque todo el mundo tiene tiene su opinión y todo el mundo tiene que expresarla y es bueno eso es bueno que dialoguemos que entendamos que cada cual escuche se lleve un mensaje y lo más importante que lo transmita y cada día sí somos más somos más porque porque se van a unir porque porque estoy mirando el chat y ya son menos personas antes era una una cantidad de mensajes de ofensa no, no, ya no yo estoy mirando el chat y yo digo ah, pero déjame buscar lo que dicen las ofensas y no lo veo no lo veo no lo veo si el pueblo lo bloquearon o que se cansaron porque si saben que estamos en serio hay una cosa desde ahí de chat que tuvo la continuidad ahorita cuando venía tu teléfono que te escribieron mucha gente te decía yo quisiera que me diga que si la escuela en Cuba es gratis y la medicina en Cuba es donde que parte del mundo es gratis yo quisiera decirle esa gente que critican tanto lo que estamos haciendo que que estudio y que eso de medicina es más cara que la de Cuba si tú vives la vida entera para pagar esas dos cosas estás trabajando toda tu vida para pagar el estudio y la medicina porque te regalan dos cosas eres una persona feliz y la comida y es buen vivir y hay mil otras cosas se concentra nada más que me estudie gratis y que estudio a ver no se engañen yo mismo para clase y lo mismo para pruebas hay mucha gente que hicieron por el izquierdo todo al final te convierten en un ecuado exacto y al final no te educas como tienes que educarte no como en este país terminé en medio de ese grado en Cuba y cuando tuve que llegar aquí tuve que reestudiarme todas las cosas de verdad y hacerlo desde esfuerzo de verdad y volver a aprenderme las cosas en este país de verdad un país que no me vio ni hacer que con nada más que no aposté nada en este país me dio fustan que es comida me dio teléfono y me dio ayuda económica un país que no me tiene que dar nada y si el banco en Cuba me lo ha quitado todo y siguen criticando y siguen de verdad que les engañece tanta gente no creo que sea así ha dejado la pista caliente yo tengo hay agua hay agua allá atrás por si las personas quieren si mira una cosa que nos pasa en todos los lugares donde hemos estado es que cuando uno está así como muy concentrado pero sería bueno si después después tú me pasas el vino pero si si podemos el que quiera agua tomar su de hecho yo les propongo una cosa vamos a tomar 5 minutos y toman agua que se yo y hacemos como las grandes conferencias en los congresos ¿no? ¿cómo le dicen esto? el coffee break el break el break sin coffee pero con agua y regresamos entonces porque además estamos ahí en el momento de máxima agua cumbre de la cuestión oye lo que tengo la duda si tú estás parado porque tú quieres o lo que tienes que hacer bueno tú tienes que hacer estar sentado ah bueno más problemas todos bueno 5 minutos de break mentiras que te llevara todo por eso bueno porque puede ser lo que puede querer que a la persona que tiene que tener agua y que haya que hacer que haya que ira a salary Baja de cerebrales 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 Baja de cerebrales